Sectores de la población han mostrado preocupación por estas patrullas intersectoras y manifiestan que sería mejor fortalecer la inteligencia policial. ¿Qué opina usted? Recordemos de que esta medida que se está implementando en el Valle de Zola no es nueva. Ya lo veníamos haciendo a través de allanamientos e intervenciones focalizadas que se estaba desarrollando a través de direcciones como DIPANCO, la Dirección Nacional Policial Antidrogas y la inteligencia policial. Lo que se está haciendo en este caso es repotenciando con 32 vehículos adicionales al Valle de Zola específicamente para las labores que realizan las unidades metropolitanas de este sector así como unidades sensitivas como fuerzas especiales, la misma DIPANCO, la misma inteligencia policial. No están realizando trabajos preventivos, o sea patrullajes normales. Eso lo estamos realizando con nuestros vehículos que están debidamente identificados como patrullas policiales. Y este tipo de acciones se realizan porque por experiencia nos ha tocado que cuando hacemos allanamientos o intervenciones para desarticular estructuras criminales o detener personas de alta peligrosidad, obviamente cuando nuestros vehículos policiales ingresan a barrios, colonias, aldeas o caceríos, estos delincuentes tienen la suficiente oportunidad para identificar cuando llegan las unidades policiales y logran huir. Es por eso que se están utilizando vehículos no identificados como patrullas policiales con la intención de no detener ese impacto sorpresa para poder ejecutar estas órdenes de captura. ¿Qué acciones estaría realizando la Policía Nacional para que organizaciones criminales no se aprovechen de esto, ya que las mismas no tienen identificación? Y en el pasado hemos visto que muchas veces estas organizaciones se hacen pasar por la Policía Nacional. Y lo han hecho sin la necesidad de que se haya anunciado esta medida, ¿verdad? Es por eso que se ha estado fortaleciendo toda la parte de inteligencia policial y de igual manera como estamos trabajando de forma conjunta con nuestros hermanos de Fuerzas Armadas de Policía Militares del Orden Público y de la misma Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado, que ellos también tienen unidades sensitivas encargadas de hacer trabajos de recolección de información, este trabajo interinstitucional nos va a permitir evitar que cualquier estructura criminal afecte a la población hondureña utilizando operaciones similares a las que realiza la Policía Nacional. Bueno, usted ha manifestado que esas patrullas intersectoras serán utilizadas en el Valle de Sula para fortalecer esos operativos contra el crimen organizado, pero ¿tienen pensado llevar las otras áreas del país? En el Valle de Sula se está haciendo este lanzamiento de programa piloto. Nosotros estaríamos midiendo los resultados que podamos tener con su implementación y también aquí se va a considerar por parte de nuestras autoridades superiores la posibilidad de extenderlo a otras regiones del país. Además de esas 32 patrullas intersectoras, el cual ustedes han repotenciado las mismas, ¿con cuántas cuenta el país? Tenemos 32 unidades que fueron recuperadas después de que la Policía Nacional cedió la administración de los centros penitenciarios a la Policía Militaria del Orden Público. Esto nos permite también recuperar alrededor de unos mil funcionarios policiales. Es por eso que cada una de estas unidades, de estos vehículos interceptores, van a contar con un oficial de policía más tres agentes, que son los que van a estar encargados de apoyar las operaciones que desarrollan las unidades metropolitanas en el Valle de Sula, las operaciones de fuerzas especiales, de DIPANCO, de inteligencia, de la misma Dirección Policial de Investigaciones, considerando que cada vehículo no va a estar matriculado con una dependencia policial en particular, sino que van a estar a disposición de todas estas operaciones focalizadas que estamos desarrollando en el marco de la Operación Candado.